No puedo decir cuán bella me pareció Ginebra sin transformación alguna. El cambio está en mi modo de ver. Lo cierto es que esta ciudad me parece que es una de las más encantadoras del mundo y sus habitantes los más sensatos y más felices que conozco. La casa en donde estoy en Mottier es grande y bastante cómoda. Tiene una galería exterior donde camino si hace mal tiempo y lo más importante es que es un asilo ofrecido por la amistad. Debajo de mi ventana hay una fuente preciosa cuyo murmullo es una de mis delicias. Las fuentes son uno de los ornamentos de Suiza. Yo no sabría explicar cuán agradable es el aspecto de esas aguas corredizas que refrescan con solo verlas e incitan a beber sin siquiera tener sed. Enfrente de mis ventanas una cascada magnífica cae desde lo alto de la montaña con un sonido audible en la distancia, sobre todo si las aguas son caudalosas. El Oroz es un río subterráneo del Val de Traverse, bello, cristalino y brillante, donde las truchas apenas pueden ocultarse entre las hierbas. De pronto se lo ve surgir de la tierra no como una fuente o un arroyo, sino como un gran río que llega a borbotones atravesando las rocas. De entre todas las viviendas donde estuve, ninguna me ha hecho tan feliz ni me ha dejado recuerdos tan tiernos como la isla de Saint-Pierre en medio del lago de Biel. En esta isla pude permanecer apenas dos meses, pero hubiera estado allí dos años, dos siglos o toda la eternidad sin aburrirme ni un instante. Yo guardo esos dos meses como el tiempo más feliz de mi vida, tan feliz que ha bastado para que en ningún instante de toda mi existencia deje nacer otro estado de ánimo que no será ese en mi espíritu. Ese estado solía tener durante los dos meses de mis ensoñaciones solitarias en la isla de Saint-Pierre, sea recostado en mi barca surcando a la deriva, sentado junto al lago agitado o a orillas de una hermosa ribera, o escuchando el murmullo de un arroyo al mojar por la gravilla. Al aproximarme la noche descendía de las cimas de la isla para disfrutar sentado al borde del lago, sobre la gravilla de algún refugio oculto. Allí, el ruido de las olas y la agitación del agua fijaban mis sentidos y alejaban de mi alma cualquier inquietud para sumergirla en un ensueño delicioso hasta que, sin darme cuenta, era frecuentemente sorprendido por la noche. ¿De qué se disfruta en una situación como esa? De nada exterior a sí mismo, solo de sí mismo y de su propia existencia, tanto que mientras dura, uno se cree suficiente, como Dios. Música ¡Gracias!